Hola, ¿qué tal? Santi García de Mader, yo no os conozco, os llamo X, os mantengo la distancia de seguridad, no os doy la mano, manos con jabón, quedamos en casa, mensaje muy claro, lo entendemos todos, mensaje que estamos muy repetidos ya, pero hay un mensaje que sí que creo que se está comunicando muy mal, que es el de los modelos matemáticos y el de la predicción de cuándo llegamos al pico máximo, cuándo vamos a superar esta cuarentena y sobre todo cuando hablamos de estadística y de matemáticas. Y para esto he hecho un programa especial, un vídeo especial aquí en Raíz de Pi, pero con su programa hermano, Raíz de 5, un programa en Radio 5 Todo Noticias, de Radio Nacional de España, y hemos hecho un combo con un invitado muy especial, un experto en modelos matemáticos, un matemático como la copa de un pino, y espero que os guste mucho. He hecho una videollamada en Skype, espero que me perdonéis por la calidad de imagen y estos descompases de vídeo y sonido y estas cosas que pasan, pero tenemos aquí un invitado muy exclusivo y espero que os resulte de interés. Bueno, pues tenemos la suerte, pese a la desgracia de estar aquí confinados en estos tiempos tan complicados, de tener un invitado muy especial, Javier Álvarez Liebana, que es un matemático con dos apellidos edrújulos, porque es una persona edrújula, como matemáticas también es edrújula. Es matemático por la Universidad Complutense de Madrid, doctor por la Universidad de Granada y es profesor en la Universidad de Oviedo. Y encima comparte la pasión por la música como yo, las matemáticas y la música. Javier, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal, Santi? Pues estamos aquí, ya digo, tiempos difíciles, ¿verdad? Sí, la verdad es que se lleva como podemos llevarlo. Sí, sí, tenemos muchos datos que manejar, no muchos, porque el otro día hablamos y quería transmitir todo esto que hablamos en un programa como este, en 20 minutos, vamos a contar qué problemas tenemos con los datos, porque decimos, tenemos muchos datos de muchos países que tú has manejado en diferentes países y la evolución de casos, de fallecidos, de recuperados, pero vamos a hablar primero de eso, que tenemos solamente un caso al día y en los medios de comunicación, en la televisión, se habla de un minuto a minuto, como si fuera un partido de fútbol y aquí no hay un minuto a minuto, tenemos un dato al día. ¿Qué problemas tenemos? ¿Es ese el primer problema que tenemos en estadística? Sí, en estadística y en cuanto al miedo y al pánico, ¿no? Al final los datos actualizan sobre las 11.12, el dato oficial, que es cuando sale en rueda de prensa Fernando Simón y ministros políticos, etcétera, y ese es el único dato que se tiene en todo el día. El resto de lo que se rellena es debate, tertulia, etcétera. Y el problema que tenemos con los datos es que no están siendo muy transparentes o todos, porque los estadísticos siempre queremos más, no todo lo transparente es que nos gustaría. Por ejemplo, ha tardado una semana, diez días, en que Sanidad nos dé los datos, tanto de infectados como de muertos, desagregados. Desagregado significa que me digan cuánta gente de la que ha muerto, cuánta gente de los infectados tenía tal edad o tal otra, porque la incidencia del virus es muy distinta en jóvenes que en mayores. Y eso no ha sucedido hasta hace una semana. Luego también otro problema ha sido el cambio de la metodología de los test, que tampoco sabemos si se ha producido ese cambio, porque los test no sabemos si llegan, si no llegan. Y ese cambio hace que todos los datos que teníamos hasta ese momento prácticamente no sirvan, porque la tendencia, la serie, la distribución de mis datos ha cambiado totalmente. Todos son problemas. Estamos hablando de infradianóstico. Por un lado, que me decían, porque claro, hay gente que está en su casa confinada, no va al hospital, no se diagnostica, después faltan test. Y por otro lado, a mí me han comentado algunos médicos que hay sobrediagnóstico en algunos casos, a lo mejor el ruido es más pequeño, porque hay gente que directamente cuando tienen un síntoma, antes de los test, directamente le dan como positivo por coronavirus. Y muchos fallecidos, ese concepto es muy sutil, que pone fallecido por coronavirus o con coronavirus, con COVID-19. Esa causalidad no es tan fácil de ver. Tenemos muchos problemas estadísticos, pero vamos a los modelos que estamos todos deseando. Venga, a los estadísticos nos mete mucha presión. También estamos trabajando en tiempos difíciles con mucha urgencia, como todos los científicos nos piden la urgencia ahora. Antes no, pero ahora sí nos piden mucha urgencia. Y nos dicen, pero ¿cuándo llegamos al pico máximo de la curva? Hemos hablado de estos problemas de ruido. Pero, ¿cómo reducir ese ruido? ¿Cómo has hecho para trabajar estos modelos? Bueno, lo primero, decir que tu doctorado era justamente sobre los modelos SIR. No esto, pero implícitamente los modelos SIR tienen justamente lo que tú investigaste en tu tesis. Sí, los modelos SIR al final son lo que se conoce en matemáticas como ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones que nos van a medir crecimiento o decrecimiento de cosas. En este caso, crecimiento y decrecimiento de los infectados, los que ya han pasado la enfermedad, que se llaman recuperados, o la gente que no lo ha pasado. Bueno, que en teoría no lo ha pasado porque esa es otra. Claro, alguien asintomático probablemente se quede en casa. O alguien que tiene síntomas leves se vaya a quedar en casa y no esté yendo al médico cuando debería. Y todos esos modelos que nos miden crecimiento y decrecimiento, que son los sistemas de ecuaciones diferenciales, mi tesis iba sobre esos modelos cuando además tenemos una variable aleatoria, cuando tenemos algo que no podemos predecir, como es este caso, por ejemplo, variables aleatorias que tenemos en estos datos. El tiempo de incubación. El tiempo de incubación de la enfermedad se puede estimar una media, que ahora mismo están entre 4,7 y 5,1 según el artículo que te leas, 5,1 días. Pero es una variable aleatoria. En unas personas serán dos días, en otras personas serán hasta 14 se han llegado a medir en algunas personas de incubación. Y eso es una variable aleatoria que no sabemos y que tenemos que incorporar a nuestro modelo. Porque en función del tiempo de incubación va a depender de que una persona vaya al hospital o no. Porque obviamente si no tiene síntomas, si todavía lo está incubando y no lo sabe, no va a ir al hospital y probablemente tampoco lo propague. Incluso es importante a la hora de hacer los test, porque ya se ha visto que hay problemas, que si no hay la carga viral suficiente para hacer el test PCR que se está haciendo, el test está dando falsos negativos. Está diagnosticando a gente que tiene el virus, le está diciendo que no lo tiene. Y a los dos días o tres presenta síntomas, se lo vuelven a hacer y ya lo tiene. Sí, sí, hay mucho ruido, ya digo, en general. Y tú dirías que el modelo SIR, que hemos dicho modelo SIR, así básicamente vamos a comentarlo, que es un modelo que predice a través de tres variables, después ahí puede haber más, pero las tres SIR, las iniciales, quiere decir susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, digamos que puede ser el mejor modelo para reducir el ruido porque se ve la evolución de una población a otra población. ¿Sería el mejor modelo? Bueno, habría que complicarlo un poco, porque el modelo SIR es muy simple, como tú has dicho, es susceptibles, infectados y recuperados. Este modelo, por ejemplo, es el que aplicó la Universidad Politécnica de Valencia, este modelo famoso que todo el mundo ha compartido, que era una predicción que ahora han parado, por esto mismo que estamos diciendo de las PCR nuevas, los test nuevos, y les ha cambiado la escala de medir. Y han dicho, bueno, vamos a dejarlo para más adelante, esto de las predicciones. Ahí ya, ya se va viendo. Muy simplificado el modelo SIR. Muy simplificado. ¿Por qué digo muy, muy simplificado? Pues porque solo tenemos tres cajas. Tenemos una caja de susceptibles, susceptibles son toda la gente, que oficialmente no ha pasado el virus, que no tiene inmunidad. Los infectados es toda la gente que sí, que está ahora mismo pasando el virus, que no se ha recuperado todavía, y la caja verde son los ya recuperados. Que en esa caja verde, por ejemplo, una de las complicaciones que se puede añadir a este modelo, existe un porcentaje muy pequeño, pero puede pasar que haya gente que sea inmune per se al virus, por su sistema inmunológico o por lo que sea. De forma que hay gente que no necesita pasar por las tres cajas, no necesita estar sano, ser infectado y ser recuperado. Gente que ya, por su sistema, es recuperado directamente. Otra de las posibles complicaciones al modelo, los nacimientos que van habiendo. Es verdad que no nace cada día muchísima gente, pero bueno, es una población que se va incorporando a la caja amarilla, que veis. Población que va naciendo y se va incorporando a la caja de susceptibles. Luego, otra complicación, dentro de los infectados. Los infectados hay una parte que se va muriendo, de hecho, ahora mismo tenemos una tasa de mortalidad en España en torno al 8%. En Italia está en torno al 10%. Probablemente sea mucho menor, porque el problema es que tenemos pocos infectados registrados y, por tanto, la tasa de mortalidad, que sería muertos entre los infectados, pues es muy grande, al haber muy pocos infectados detectados. Pero esa caja va perdiendo gente también. Esa caja va perdiendo gente porque hay gente de la caja roja que se va muriendo. Y lo mismo sucede de las cajas amarillas y verdes porque la gente se irá muriendo por causas naturales también. Entonces, este modelo, a priori relativamente sencillo, que incluso así no es sencillo, porque, como veis, depende de dos parámetros que se llaman las velocidades de transmisión entre las cajas. Es la velocidad entre los susceptibles infectados y la velocidad entre infectados y recuperados. Esos parámetros no se conocen, se tienen que estimar. Y no es fácil la estimación. No es fácil ni siquiera en este modelo simple de susceptibles, infectados y recuperados. Pues más aún si empezamos a poner variables aleatorias, como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tengo la enfermedad, te la transmita a ti? ¿Cuál es el tiempo de incubación? Es otra variable aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que yo te lo transmita dependiendo del día? Si yo lo tengo, la probabilidad de que yo te lo transmita mañana y pasado mañana, y dentro de tres días, entonces este modelo, a priori fácil, se debería de complicar lo suficiente para que capte todo lo complejo que es la situación. Y este es el modelo más común que estamos viendo en los medios cuando hablamos de predicciones de la curva máxima, que la curva máxima sería en la cajita roja, el número de infectados llega a su punto máximo. Mira, lo vemos ahí. Vemos ahí la S sería la amarilla, que vemos como al principio somos todos. Ahí ha puesto la población española, que son 47 millones. Y baja hasta una tasa que vemos que converge a un valor que menos más que no somos todos al final, no caemos hasta abajo del todo. La roja, que son los infectados, la famosa baja la curva, baja la campana de Gauss esta, que no llega a ser simétrica, pero bueno, vemos ahí como tiene que ser lo más baja posible para que el sistema sanitario no pete. Y vemos ahí como sube, sube, llega a un punto máximo, que es el que queremos predecir. Ahí vemos que... Este es tuyo, ¿no? Y ahí pone que a los 22 días, más o menos, llegamos al punto máximo y empieza a bajar. Y después la recuperados, evidentemente, es casi inversa a la S, porque conforme bajan los susceptibles y se infectan, pues bueno, llega a la R del recuperado. Y este fin de semana, en los datos, se está empezando a ver cómo ese máximo estamos llegando a él. Ese máximo de infectados parece, todavía no se ha llegado, pero parece que estamos llegando, que estamos en ello. Faltará todavía por lo menos una semana para llegar, pero ya el ritmo se ve que va decreciendo. Por ejemplo, te puedo poner una de las gráficas que tengo. Mira, en directo, como me gusta esto. R en directo. R estudio. Vale, estas serían los infectados acumulados de una serie de países. Ah, muy bien, vemos ahí España, Italia, Alemania, Francia, China, Corea, Estados Unidos, Inglaterra. Bueno, cuéntame, la de China es la evidente, la primera en salir, que ya ha convergido, ya está ahí en 80.000. China ya es lo que llamamos en matemáticas una asíntota prácticamente, porque lleva así constante en 80.000 mucho tiempo. La azul con triangulitos, esta de aquí, sería la de España, seríamos nosotros, ¿vale? Estos son los infectados acumulados, que parece algo malo, es algo malo obviamente porque sigue creciendo y siempre que haya crecimiento implica gente infectada y gente muerta y es siempre malo. Pero dentro de la gravedad no es tan malo, estamos mejorando respecto a días anteriores y eso como se ve, si nos fijamos en la curva de simplemente infectados, de cada día, no acumulados, ¿vale? También de todos los países, por ejemplo, este, y hago zoom aquí. Si se ve Estados Unidos como lo ha petado estos días, que ha habido un subidón brutal. Estados Unidos tiene una pendiente curiosa. Sí, sí. Si nos fijamos en España, que es esta curvita azul, vemos cómo llevamos cuatro días, diría yo, desde el 26 de marzo, en el que esos infectados diarios se van manteniendo. ¿A qué me refiero con mantener? Siguen siendo muchos, siguen siendo nuevos, claro. Pero, al menos, no hay más que el día anterior, como pasaba en toda la serie anterior. Y eso es un síntoma bueno, porque ese precisamente debería ser nuestro máximo de esa famosa plana la curva. De hecho, si nos fijamos solo, ponemos España e Italia, vemos cómo Italia lleva mucho más tiempo, porque nos lleva en ventaja. Lo bueno sería que esta curva empiece a bajar, claro. Estamos con muchas ganas de bajar, por supuesto que sí, pero es un síntoma bueno de que estamos estables en el pico máximo, parece ser que este es el pico máximo. Y justamente lo que, la predicción que tú hiciste con el modelo SIR era esta, porque hace 22 días justamente empezamos la cuarentena y contabiliza en el 31 de marzo, 30 de marzo, entiendo aquí que la predicción... Bueno, y cuéntame de los modelos que has escuchado y que has leído por ahí, ¿cuál es el que más te ha sorprendido o el que más has visto que está mal? Los más curiosos que he visto, pues he visto desde hacer reglas de tres, en plan, pues si tengo tantos muertos y tantos infectados, significa que tal cual, cuando no es una regla de tres, es un modelo mucho más complejo. Uno de los más curiosos que hemos visto mucho en Twitter estos días es la gente que dice, ah, bueno, esto sigue una exponencial que teníamos un crecimiento exponencial. Hace días que ya no tenemos un crecimiento exponencial, pero cuando lo teníamos decían, ah, bueno, como tenemos un crecimiento exponencial, esto va a ser un desastre, porque si hoy tenemos mil infectados, si se supone que todo es un crecimiento exponencial, dentro de 20 días toda la población española ha muerto, porque el crecimiento exponencial es muy rápido. Este tipo de modelos, vamos, le llamo modelos por llamarle algo, pero eran predicciones así un poco de barra de bar, ¿no?, por así decirlo. Unos modelos un poco imprecisos. Todo lo que estamos teniendo problemas es con los datos de recuperados, porque solo Sanidad solo publica las altas hospitalarias, pero no todos los recuperados implica una alta hospitalaria. Yo he podido dar positivo, me han dicho, vete a tu casa y yo ya me he recuperado, pero eso no queda constancia en ningún sitio. Bueno, no sabemos si queda, al menos no lo publican, a lo mejor sí lo tienen, pero no lo están publicando. Solo sabemos la gente más grave que ha tenido que estar en un hospital o en una UCI y ha sido dada de alta, pero es que esa es una minoría, la mayoría de gente no está yendo al hospital o está llamando al teléfono y le están diciendo, vale, pues usted, como no es población de riesgo, quédese en casa. Así que, obtener esos datos, vamos, no los tenemos ahora mismo, entonces tenemos que jugar de nuevo con variables aleatorias. Si suponemos que estas son las altas hospitalarias y en otros modelos de epidemias se ha visto que por cada una alta hospitalaria había cinco recuperados en su casa, por ejemplo, un ratio de 1-5, pues lo que tendré que hacer es estimar el número total de recuperados multiplicando por cinco, dicho así simplemente, el número de altas hospitalarias. Por ejemplo, al no tener datos, la mayoría de variables que tenemos en el problema son aleatorias. Sabemos su media, pero no sabemos su realidad. Sí, sí, eso es duro. Bueno, para el que no te conozca, yo te he conocido esta semana y estoy impresionado por todo el trabajo que estás haciendo en estos tiempos. Javier Álvarez Liébana tiene un canal de YouTube recién estrenado que se llama Matemáticas en Cuarentena en Instagram. Me encantan las stories ahí con los datos, ahí se ven muy dinámicos además como van entrando los numeritos y la gráfica. Muestras hasta el programa de R, lo que estás programando en R, lo muestras con mucha transparencia, eso se agradece muchísimo. Quiero hacer este entre hoy y mañana, bueno, ya más mañana que hoy, en los próximos días quiero hacer como un vídeo porque la programación de lo que yo he hecho en R obviamente necesita saber programación, pero el uso del programa que yo estoy haciendo lo puedes hacer simplemente teniendo instalado el software que es relativamente sencillo y dando a un botón y tener tú las gráficas para que tú en tu casa puedes seleccionar los 196 países porque estoy cogiendo los datos del Centro Europeo de Epidemias y tiene los datos de los 196 países del mundo de forma que si tú sabes cómo abrir el programa y al botón al que hay que darle te saldrían las gráficas de los países que tú quieras entre las fechas que tú quieras de muertos, de infectados, etcétera. Entonces estoy preparando un vídeo para explicar cómo se podría hacer y el código lo tengo subido además por si alguien que sabe más de R lo quiere usar. Estaremos atentísimos ya digo a mí me sorprende cuando en las historias has dicho algunas cosas como por ejemplo que no entiendes algunos datos algunos datos qué está pasando por ejemplo en Italia me decías que no logras entender qué está pasando en Italia por ejemplo te comparto pantalla otra vez y te lo muestro no entiendo no entiendo qué sucede en Italia por ejemplo en los por ejemplo en la tasa de mortalidad ¿no? la tasa de mortalidad la vemos ahí de todos los países también sí voy a hacer zoom para que se vea mejor qué bonito la tasa de mortalidad entendida como del total de infectados cuánta gente ha muerto se supone que según va avanzando la enfermedad si se hiciesen bien las cosas tendrías que hacer cada vez más test por lo tanto tendrías aunque te haya pillado un poco así de sopetón todo esto tendrías que ser más capaz que al inicio de la epidemia de hacer más más diagnóstico precoz y sin embargo tanto en España como en Italia se observa que la tasa de mortalidad no para de crecer la tasa de Italia del 10,8% es que eso es una tasa de mortalidad grandísima si solo mostramos la de Italia la de España la de China la de Estados Unidos y la de Corea se observa como por ejemplo la de China aunque sea una ligera bajada se observa que ha bajado en los últimos días ¿vale? va cada vez un poquito más para abajo y está ya en torno del 4% la mortalidad en Estados Unidos del 1,7 en Corea del 1,5 que bueno ahí podríamos debatir si se están publicando todos los datos si no etcétera pero aún así la de España y la de Italia España ya va por el camino del 7,8 que es cierto que hay que meter en medio variables demográficas por ejemplo la población de Corea creo que tenía un 15% solo de personas mayores de 65 años y en España y en Italia tenemos más del 20% es cierto que eso afecta pero tal diferencia de un 10% de una enfermedad que se supone que es la misma enfermedad hasta que no nos digan que ha mutado que se supone que están estudiándolo a ver si ha mutado en el viaje de China aquí no tiene sentido entonces yo por ejemplo los datos de Italia no los entiendo no sé qué está pasando en Italia me declaro incapaz de entender los datos de Italia está bien a veces los científicos tenemos que decir eso de no lo sé porque estamos en tiempos donde todo el mundo sabe de todo y el capitán a posteriori sale a relucir y todo el mundo dice ya sabía yo que iba a pasar esto bueno vamos a ser prudentes como científicos y quiero que lances un último mensaje pues a la gente que tiene siempre una opinión sobre esto que tú cuando dices mira estamos en el pico máximo y otros te dicen pues no porque yo he leído por ahí cuéntanos como estadístico qué sientes y si hay un mensaje positivo en estos tiempos ya digo tan tan poco positivo por decirlo así yo recomendaría a la gente en estos tiempos en los que hay dos epidemias a paliar la del virus y la del miedo que son igual de importantes de hecho muchas de las medidas que se toman políticas son también para paliar ese miedo yo recomiendo a la gente que para no aumentar la confusión para no dar más información y para no causar más pánico que no hablemos de lo que no sabemos que intentemos acudir a fuentes oficiales los archivos del ministerio de sanidad no los tengo yo y los tienes tú porque trabajemos de espías los tenemos porque se pueden acceder son abiertos te puedes meter en la web y mirarlo entonces que intentemos que cada uno que si no tenemos que no hace falta opinar todo el día de todo que se puede opinar solo de lo que no sabemos y si no en este tiempo sobre todo en twitter estar callados que no pasa nada y el mensaje de optimismo que yo creo que estamos en el buen camino que es cierto que estos días están siendo duros porque no vemos estamos confinados estamos ya cansados también psicológicamente y vemos como las noticias solo resaltan lo malo además y hacen unos especiales de 24 horas con cartelitos que parpadean a ti eso te sugestiona y piensas joe si a pesar de mi esfuerzo está muriendo la gente ¿de qué sirve todo esto? pues que sigamos en casa que es duro pero que está sirviendo que la curva está empezando empezando a aplanarse significa que mañana vamos a salir no ni mañana ni una semana ni dentro de dos probablemente no sabemos ¿vale? es algo incierto pero que se está consiguiendo que vamos por el buen camino y que no todo es tan desastroso como parece que es importante la cantidad de gente que va muriendo al día y los infectados por empezar porque son personas y obviamente es algo malo pero que es importante considerar los datos de donde venimos y que no estamos empeorando respecto a los últimos días llevamos tres días manteniendo que se puede que estamos empezando a aplanar la curva y que Italia ya ha empezado a aplanar la curva aunque hay cosas como los muertos que se nos escapa a mí se me escapa un poco el por qué está sucediendo pero que hay signos de ver la luz al final del túnel que tengamos la esperanza nunca mejor dicho matemática sí sí esperanza matemática sí señor habría que hacer un modelo sin ir con esto del miedo que has dicho también a ver cómo se infecta el miedo y cómo nos recuperamos de ese miedo yo creo que la mejor solución para el miedo también es la información contigo tenemos muy buena información además de mucha calidad Javier recomiendo tu perfil de Instagram javi.alvarez.liebana y sobre todo estamos suscritos ya aquí todo el mundo a suscribirse y darle al like al canal matemáticas en cuarentena con tu nombre también Javier Álvarez Liebana matemático esdrújulo exactamente todo esdrújulo todo esdrújulo pues muchas gracias Javier y ya sabes hasta siempre que estamos en directo esto no es minuto a minuto pero cada día por lo menos una pilorita viene bien de información porque la información de verdad alivia el miedo pues muchas gracias Anderdy bueno espero que os haya gustado ya sabéis aquí estamos confinados matemáticas confinadas mucha paciencia y mucho ánimo que son tiempos difíciles así que nos vemos por instrucción N más uno como esta lista le digo a la gente que aumentan los casos pero en decreciente vamos a frenar la curva ya wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh